Partimos con la revisión de lo que se abordó a mediados del primer semestre sobre absolutismo e independencia. Esto es como un repaso solamente. En este repaso vamos a ver el absolutismo y la ilustración. Esto es para recapitular un poco lo que hicimos en clases. Por eso tenemos acá algo que se llama absolutismo. Y el absolutismo es una doctrina, es como un pensamiento, una ideología en la que se plantea que el rey tiene el poder absoluto. ¿Qué quiere decir que tenga el poder absoluto? Eso quiere decir que el rey maneja los aspectos, por ejemplo, la economía, la política, maneja aspectos religiosos incluso. Y eso implica que toda la gente, todas las personas, toda la población, todas las personas, obedecen al rey. Y obedecen lo que diga el rey porque él tiene el poder absoluto. Si tú estás en contra del rey, él puede decirte, ¿sabes qué? Amiguito, esto pusiste en contra mí o en mía. Eso no se puede porque así no funciona el reino. El reino aquí funciona todo haciéndome caso. Entonces, ¿qué pasa si alguien se opone a esto? Es encarcelado, o lo envían a otro país, exiliado, o lo mandan a apresar por siempre, o lo mandan a ejecutar, o sea, lo matan. Entonces, como medida de contrapeso a esta idea, estaban las ideas también de la ilustración. La ilustración es un movimiento cultural. ¿Qué quiere ser un movimiento cultural? Que se va a expresar a través de libros, a través de ideas. No va a ser un movimiento que van a iniciar los militares, no va a ser un movimiento que van a iniciar las personas comunes y corrientes que viven de las calles. No va a ser eso, va a ser un movimiento que van a empezar gente que lee mucho, intelectuales. Es un movimiento cultural que se va a expresar a través de libros. Y estos libros van a crear un ambiente. Van a crear un ambiente. Y este ambiente social va a provocar que con el tiempo hayan manifestaciones. Manifestaciones. Ahora, ¿cuáles son las ideas de esta ilustración? Y una idea es que el rey no puede tener el rey, voy a borrar esto de aquí, el rey no puede tener el poder absoluto. No puede tener el poder absoluto. El rey se va a defender y va a comenzar a decir, pero ¿cómo no puedo tener el poder absoluto? Yo soy el rey. Siempre mi padre tuvo el poder absoluto. Mi abuelo tuvo el poder absoluto. Mi abuelo que era rey también. Mi bisabuelo que era rey también tenía el poder absoluto. Yo voy a tener el poder absoluto. La ilustración le dice, usted no va a tener el poder absoluto. Y el rey va a pedir explicaciones. ¿Y por qué yo no puedo tener el poder absoluto? Entonces, lo segundo es porque si una persona tiene todo el poder... Si una persona tiene todo el poder, eso va a provocar que esta persona puede que tome buenas decisiones, puede que el rey sea bueno. Pero si el rey es malo, si el rey se vuelve cruel y despiadado, entonces el rey va a tomar decisiones que harán más sufrimiento a sus súbditos. Por lo tanto, si el rey tiene todo el poder, el poder va a estar dentro de una persona que... O sea, va a estar comandado por una persona que es mala. Y en este caso, lo que dicen los ilustrados es que las personas que comandan generalmente, que reina, no lo hacen bien. Lo hacen en un principio, lo hacen bien, pero después se vuelven corruptos y se echan a perder. Y quieren tener el poder absoluto, aunque hayan cometido errores. Entonces, él dice, eso no puede ocurrir. Porque siempre entonces vamos a tener un rey que va a partir bien unos meses, pero después se va a volver un psicópata y nos va a querer matar a todos. Entonces, tenemos aquí al rey que también se va a defender, pero es que yo soy el rey y además de eso, a mí, yo soy el rey porque soy el rey. Entonces, la ilustración les va a decir, los ilustrados, los libros, van a hacer este tipo de comentario, van a decir, ¿pero usted por qué cree que es rey? Entonces, el rey va a recurrir a la historia y va a decir, a mí, me eligió, no a mí, pero a mis antepasados, lo eligieron el papa. Lo eligió el papa. El papa dijo, yo soy el rey. Perdón. Depositó el rey, depositó el poder en mi antepasado. Y por eso también yo lo tengo. Entonces, en la ilustración, lo ilustrado van a responderle que él no puede ser el rey. Él no puede ser rey. Si no tiene el apoyo de las personas. Si no tiene el apoyo de las personas. Son las personas las que lo vuelven a uno rey. No es el papa. El papa es simplemente una persona sagrada o una persona que tiene mucho poder religioso y que te nombra a ti rey. Pero eso no quiere decir que tú seas rey de nosotros. Eso solamente indica que tú eres rey según el papa. Pero según nosotros, no eres rey. Nosotros no te estamos dando el apoyo para que tú seas nuestro rey. Entonces, tú tienes que considerar que nosotros somos quienes te hacemos. Nosotros nos hacemos rey. Y si nosotros queremos, podemos sacarte del reino. Y te podemos sacar del rey. Del poder real. Entonces, el papa le dice... Perdón. El rey va a responder. Y va a decir, pero es que a mí me eligió Dios. No solamente el papa. El papa habló por Dios en nombre de Dios. Pero a mí me eligió Dios. Y aquí es donde entra el tema de que tanto la ilustración va a poder lograr oponerse al rey. Porque ellos plantean que primero el rey no puede tener el poder absoluto. Además que si lo tuviese, la persona puede volverse mala. Y se puede volver un psicópata. Y puede hacer lo que quiera. Y provocar dolor y sufrimiento. Y eso no es lo que se espera de un rey. Y en tercer lugar, el rey no puede ser mientras no tenga el apoyo de las personas. Si no tiene el apoyo de las personas, las personas lo van a echar. Va a haber una revolución y lo van a matar. Esa es la idea de la ilustración. Entonces, aquí es donde entran las ideas de la ilustración. Cuando comienza el gobierno del rey sobre América. Cuando el rey comienza a gobernar en América. Trae estas ideas a América. Los mapuches tienen que aceptar al rey. Después los mapuches tienen hijos con los españoles. Y va formando una sociedad mestiza. Y los mestizos le hacen caso al rey de España. Y por último. Esto va a ocurrir ya por ahí, por el año 1750. Van a empezar toda esta idea de la ilustración. De que el rey tiene el poder. Tiene el poder. Y que ese poder no corresponde si el rey va a utilizarlo de mala manera. Y además de eso, ¿quién dice que el rey tiene el poder? O sea, somos nosotros o las personas los que nombramos a nuestros líderes. No el Papa. No Dios. Sino que somos nosotros los que nombramos a nuestros líderes. Y por lo tanto, nosotros tenemos que elegir a nuestros líderes. Y para ello, podríamos nosotros como ilustración. Como miembro de los textos pensamientos. Propondríamos otra forma de gobierno que sea diferente al absolutismo. Una forma de gobierno en la que nosotros como ciudadanos también nos pregunten cosas. Y esa forma de gobierno tiene nombre. Se llama República. Pública. Entonces, tenemos el absolutismo por un lado. Y tenemos aquí hasta el absolutismo. Y acá tenemos la ilustración por ahí por 1750. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que en Francia, en Francia, va a haber una revolución que se va a llamar revolución, ¿cómo se va a llamar? Revolución, ¿se ocurrió en Francia? Francesa. Esa revolución en Francia ocurrió en el año 1789. Y después de varios años, va a pasar que van a decapitar al rey. Decapitar al rey de Francia. Entonces, los reyes europeos, los reyes de Europa, Europa, se juntan y atacan Francia. Atacan Francia. ¿Cuál es el objetivo de los reyes de Europa de atacar a Francia? Bueno, varios objetivos. Conseguir territorio. Conseguir riqueza. Pero lo principal es buscar a quienes decapitaron al rey. Es decir, quienes van a decapitar al rey van a ser los revolucionarios. Volucionarios. Entonces, ¿qué van a hacer? Los reyes van a tratar de atacar a los revolucionarios en Francia. Y eso va a provocar que Francia sea invadida. Invadida. Y esa invasión va a ser, va a provocar que Francia buscara defenderse. ¿Y quién va a defender a Francia? ¿Quién va a defender a Francia? Pues bien, uy, me equivoqué en la línea. Pues bien, aquí vamos... No, creo que hay una tecla para que no pase esto. Creo que es shift o no. Sí. ¿Quién va a defender a Francia? Va a salir una persona que se llama... Voy a ponerlo en azul. Se llama Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón Bonaparte va a... ¿Qué es lo que va a hacer Napoleón Bonaparte? Va a defender Francia. Defenderá Francia. Pero no solamente va a defender Francia, sino que va a lograr invadir... Invadir, invadirá otros países de Europa. Entonces, lo que va a hacer es que vienen, por ejemplo, no sé, los alemanes y van a atacar Francia. De Napoleón Bonaparte es un general. Él logra defender ese ataque. O sea, contrarrestar ese ataque, contener ese ataque y luego de eso va a ir a atacar a Alemania. Y va a derrotar a esos líderes alemanes o líderes italianos o líderes de diferentes lugares. Va a lograr derrotarlo y, por lo tanto, va a ir conquistando. Conquistará. Pero no hará que esas conquistas sean parte de Francia. Sino que va conquistando territorio. Conquistando territorio. Y en esos territorios va a establecer gobiernos. Establecerá. Establecerá gobiernos. Y cuando establece gobiernos, comienza a difundir las ideas de qué? De la ilustración. Bueno, esta noticia llega a Chile porque también hace algo. Va a defender Francia. Francia. Va a hacer lo mismo. Va a invadir otros países de Europa. Y entre esos países de Europa está España. Y cuando invada España, va a capturar al rey. Capturará al rey de qué país? De qué reino? De España. Esta noticia va a llegar a Chile. Y cuando llegue esta noticia a Chile, llega esta noticia a Chile. Cuando llega esta noticia a Chile, Chile tiene dos opciones. Debe decidir. Decidir. Vamos aquí a poner que los vecinos más importantes deben decidir. Qué cosas tienen que decir? Primero. Buscarán. La independencia. Buscarán. Buscarán. Salvar a su rey. O último. Buscarán. Obedecer al rey. Ya. Esas son las opciones que tienen los vecinos. De pronto llega la noticia de que el rey fue capturado. ¡El rey fue capturado! Y cuando llega esa noticia, muchos comienzan a hablar. Algunos dicen. No. Este es el momento que esperábamos. Ahora que el rey está capturado, no pueden mandar sus tropas. Solamente está el rey del Perú que puede demandarnos a dos tropas. A atacarnos. Pero. Mientras el rey está capturado, podemos. Ahora iniciar el proceso de. Independencia de Chile. Otros decían. Otros estaban. Otros estaban en una postura que decía. No, mira. Si nosotros hacemos eso. Van a venir a atacarnos. Y vamos a perder todo lo que hemos logrado. Nuestros negocios van a ser destruidos. Nuestras familias van a ser atacadas. Nuestras casas van a ser quemadas. Nuestros campos van a ser aplastados. Y van a venir otros. Otras personas de otros países. De Perú, Argentina. Y van a poner negocios encima de los nuestros. No. No nos conviene. No podemos. No hagamos nada. Quedémonos quietos. No nos movamos. Y habían otros que decían. Tenemos que seguir obedeciendo al rey. Aunque el rey esté capturado. Tenemos que serle fiel. Porque somos españoles. Somos una corona española. Y nosotros queremos ser seguidores del rey todavía. No queremos un país independiente. Esas tres posturas estaban aquí en Chile. En ese momento. En ese momento. ¿Qué hacer? ¿Cuál postura sería la mejor? ¿Se arriesgarían ustedes a hacer una revolución? Y que vinieran después tropas. Y a ver si ustedes logran derrotar esas tropas. ¿Ustedes se quedarían quietos? ¿No harían nada? ¿Y tratarían de verse la posibilidad de mandar algunas tropas a España? ¿Para defender a España contra Napoleón? ¿O simplemente ustedes se quedarían quietos? ¿Y no harían nada en contra ni a favor? ¿Simplemente se quedarían quietos? ¿Esperando a que todo pase? ¿Y que todo vuelva a la normalidad? ¿Cómo era antes? Eso se decidió en la primera junta de gobierno. Primera junta de gobierno. Esto ocurrió el 18 de septiembre de 1810. Y en esta primera junta de gobierno se juntaron los vecinos. Juntaron los vecinos. Y decidieron. ¿Qué es lo que van a decidir los vecinos? Van a decidir. Vamos. A. Aquí. Sí, sigamos con el lápiz cripto. O lo que sea. Vamos a obedecer. Al rey. Y seguiremos. Siendo fieles. Siendo fieles. Siendo fieles. Siendo fieles. Mientras. Este capturado. Nos vamos a. Gobernar. Solitos. Nosotros mismos. Siendo fieles. Esa fue la decisión que se tomó. Es decir. Dijeron que iban a obedecer al rey. Y que iban a seguir siendo fieles al rey. Y que ellos sufrían. Porque su rey estuviera capturado. Pero. Mientras que está capturado. Vamos a formar una junta de gobierno. Y en esa junta de gobierno. Nos vamos a gobernar nosotros mismos. Por ejemplo. Bueno. Esto es una decisión. Obviamente. Que le convenía a todos. Uno. Los que querían ser independientes. Que querían que Chile fuera independiente. Ya tenían un pedacito de independencia. Con eso de gobernarse a sí mismos. Y los que querían seguir obedeciendo al rey. Tenían un pedacito aquí arribita. Que decía. Seguir siendo el rey. Por eso también se va a inventar una bandera. Y esta bandera va a tener estos dos pedacitos. De postura. Un pedacito. Va a ser. Un pedacito. Va a ser como. De acuerdo a los colores de la bandera de Francia. Las banderas de la ilustración. Que sería el azul. O sea. Con este color azul. Vamos a ponerle. Vamos a ocupar. Esto de aquí. Bien. El azul. El azul representa. Esta postura. De independiente. De la revolución. Francesa. De. De la independencia de Chile. ¿Por qué? ¿Por qué el azul? Porque el azul es el color. Uno de los colores de la bandera de Francia. Además del color rojo. Y. Para los que quieren seguir siendo obedeciendo al rey. También le vamos a poner el amarillo. Que es uno de los colores de la bandera de España. Entonces aquí tendríamos. Dos colores representativos. De. Las posturas que hay en ese momento. La postura. Que dice. Que. Seamos fieles. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Está aquí. En el azul. El amarillo de la bandera de. De España. Que actualmente es naranjo. Pero es escudo. Y la mayoría de esos. Tenía zona amarilla. Y también. En el azul. Que representa la idea ilustrada. De la. De Francia. Ahora. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente. Que esta primera junta de gobierno. Esto vamos a ponerla ahí. Esta primera junta de gobierno. No le va a caer bien. No le cae. Bien. A los. No. Vamos a sacar los. Vamos a sacar los. Y vamos a poner aquí. A las. Autoridades. Autoridades. Políticas. Coloniales. Como se llamaba. La autoridad. Política. Colonial. Española. Que estaba por encima. Del gobernador. De Chile. Esa persona. Que estaba por encima. Del gobernador de Chile. Es el virrey. Del Perú. Y ese virrey del Perú. Va a mandar tropas. Mandará tropas. Tropas. A aplastar. A detener la junta. A detener la junta de gobierno. Ahora. Tradicionalmente. Esta etapa de aquí. Se llama. Se llama. Patria Vieja. Patria Vieja. Esto es tradicionalmente. Son historias. Muy. Muy. Antiguos. Los que empezaron a hacer esto. Y cuando. Llegan las tropas. Después de varias batallas. Son derrotados. Son derrotados. Son derrotados. Los españoles. No. Perdón. Los patriotas. Son derrotados los patriotas. Y se establece. La restauración monárquica. La restauración monárquica. Monárquica. O. Como se llamaba antiguamente. En mi época. Reconquista. Entonces. Llegan las tropas. Del virrey. Derrotan. A la patria vieja. Y. Restauran. La. Política. Del. España. Se acabó. Esta cosa. De autogobernarse. Entonces. Aquí vamos a poner. Ya. No. Más. Autogobierno. Ya no más autogoberno. Pero. Eso no se va a detener ahí. Porque después. Las tropas que. Son derrotadas. Logran escapar. Escapan. A. Argentina. Y ahí se forma. Un ejército. Libertador. Que tiene muchas personas. Es un ejército que tiene. Primero. Chilenos. Argentinos. Incluso. Españoles. Que no estaban. Que no querían. Seguir siendo una colonia. Que querían. Españoles. Que estaban a favor de la independencia. Para que así. Ellos pudieran. Hacer lo que. Necesitaran. O hacer sus propios negocios. Etcétera. Y este. 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 Ejército. Logra llegar acá. A Chile. Chile. Llega. A Chile. Y cuando llega. A Chile. Y cuando llega a Chile. Que es lo que hace. Logra derrotar. Al ejército. Y le vamos a poner aquí. Porque no es español. Porque fíjese. Aquí hay españoles. No es español. Es el ejército. Realista. Es decir. Que apoyaba. Al poder real. El poder real. El poder del rey. Y cuando derrotan. Al. Ejército. Realista. Logran. La independencia. Independencia. Esto se llama. Patria nueva. Finalmente. La independencia. Se va a firmar. Se firma. Cuando se firma. El 12. De febrero. De 1818. Ahí se firma. La independencia. Y para ello. Se va a crear. Una bandera. Esta bandera. De aquí. Es la bandera. Actual. De Chile. Y esta bandera. Actual. De Chile. Tiene tres colores. O sea. Tiene dos colores. En realidad. El primer color. Que tiene. Es el azul. Muy grande. Es el azul. Bien. De donde salió. Este azul. Este azul. Salió. De los colores. La bandera de Francia. Se acuerdan. ¿Por qué la bandera de Francia? Porque la bandera de Francia. Es importante. Ya que. Las ideas ilustradas. De independencia. Son ideas francesas. Son ideas que surgen en Francia. Y que los chilenos dicen. Oh. Que bacán. Esa es la idea. Y así como uno se viste. Cuando tiene admiración. Se viste como. Muy similar. Al. Al cantante. Que a uno le gusta. O al artista. También los chilenos. Dijeron. Oh. Vamos a hacer la bandera. Parecía la de Francia. Y para ello. Después le van a agregar. Otro color más. Como ya no está. España dominándonos. Entonces. Se va a hacer el color. O sea. Cambiar el color amarillo. Y ahora. Se va a poner un color. Rojo. Y este color rojo. También es parte. De las ideas. De Francia. Es parte del color. De la bandera de Francia. Y por qué Francia. Por lo mismo. Porque es un. País que. Genera. Las ideas. Ilustradas. Que llevan. A la independencia. De Chile. Y esta. Combinación. De color. Rojo. Con. El color. Azul. Representa. Las ideas. De la independencia. Y si ustedes. Examinan. Los colores. De las banderas. De las repúblicas. De América. Se van a dar cuenta. Que todas tienen. O la mayoría. Tienen. Blanco. Azul. Y rojo. O. Blanco. Perdón. Azul. O rojo. No necesariamente. Blanco. Y finalmente. Acá tenemos. La estrella. La estrella. Es un símbolo. De las ideas. Ilustradas. Es el símbolo. Del conocimiento. Hay otro. Símbolo. Del conocimiento. Aparte. De la estrella. Que es. El sol. Y hay unas banderas. De Latinoamérica. Que no tienen una estrella. Sino que tienen. Un sol. En el centro. Entonces. Estos son. Las ideales. De la. Del. La. El conocimiento. Porque. Antes de que hubiese. La ilustración. Estaba la edad media. Y la edad media. Para los pensadores. Era una idea. De oscuridad. De religión. De que mientras más oscuro. Más religioso era. Y en segundo lugar. Como no había conocimiento. Ni ciencia. Y más. Encima. En la edad media. Se culpaba la ciencia. Y se la. Perseguía. Entonces. Se decía que. En la edad media. Lo único que hacían. Era ponernos en la oscuridad. Que no aparecía la luz de la ciencia. Ni del conocimiento. Hasta que de pronto. Aparecieron la idea de la ilustración. Como una estrella. Como un sol. Iluminando. Y esas. Ideas del sol. Y la estrella. Son las que están reflejadas. En nuestra bandera. Por eso. Muchos países. Tienen estrellas. En su bandera. Porque representan. La. Idea. De la. Ilustración. De la luz. Que trae el conocimiento. Y que contrasta. Con la oscuridad. De la edad media. Así que. Hay muchas banderas. Que tienen estrellas. Muchas banderas. Que tienen combinación rojo y azul. Y muchas. Muchas banderas. Que también tienen esto mismo. Ahora. ¿Cuáles son las. Excepciones a esto? Bueno. Tenemos la bandera de Perú. Que es una franja roja. Con blanco y con rojo. Que tiene. Una relación con otras cosas más. O. Tenemos la bandera de Portugal. Que Portugal. No. No es una. Un. 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 Un país que haya surgido. De la independencia. Contra España. Porque. Porque. No hay que ver. Brasil. Porque Brasil. Venía de Portugal. Y en Brasil. Ocurre un proceso de independencia diferente. Y por último. Están las banderas del Caribe. El Salvador. Nicaragua. Que tienen unas franjitas. Así. Que son como unas franjitas celestes. Unas franjitas celestes. Aquí. El Salvador. Por ejemplo. Guatemala. Guatemala. Nicaragua. Y tienen unas franjitas celestes. Esto se debe. Principalmente. Porque. Cuando. Están independizándose. Estos países. Fue. Un grupo. De. Argentinos. A independizar. A ayudar. A independizar. A El Salvador. A Guatemala. A todos esos países. Y si uno tiene memoria. Tiene que hacer memoria. De como es la bandera de Argentina. Y se va a acordar. Que la bandera argentina. Es. Albi celeste. Es decir. Blanca. Con celeste. Y unos puntitos amarillos. Y. Eso hizo que. La gente. De Guatemala. Nicaragua. Todos esos países. Cuando se independizó. Dijeron. Oh. Que bacán. La bandera argentina. Vamos a hacerle honores. Haciendo nuestras banderas. Similar. A la que tienen ellos. Entonces. Tenemos. Esas dos. Aspectos. Con respecto a las banderas. ¿Cuál va a ser. La siguiente clase. La siguiente clase. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar. Con Chile. Una vez que ya se independiza. Si. La cosa es lograr la independencia. Después. Después. La pregunta. ¿Y cómo se organizan? ¿Vamos a hacer un reino? ¿Vamos a hacer una monarquía absoluta? ¿Vamos a hacer una república? ¿O hagamos una democracia? ¿O hagamos una república parlamentaria? ¿O una monarquía parlamentaria? Bueno. Todas esas preguntas. Van a surgir. Y van a hacer que. Tengamos. Más historia que contar. Eso sería todo. Espero que se encuentren muy bien. Adiós. Yo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. ¡